El Evangelio de hoy Hola queridos amigos, un feliz martes para todos ustedes y una gran bendición en este gran día que el Señor nos regaló. Vamos a ver que nos dice el Evangelio en este día donde vamos a encontrar las palabras de Cristo Jesús. Un sábado atravesaba el Señor un sembrador mientras andaban los discípulos y iban arrancando espinas. Los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él le respondió, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote aviatar con uno de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, aquí vemos que el sábado es dedicado para el Señor, no para el hombre. Y debemos nosotros también ser muy conscientes de que tenemos hambre. Por eso arrancaban las espigas mis queridos hermanos posiblemente, porque las espigas también pueden convertirse en grandes oraciones, en grandes adoraciones, en grandes oraciones. Y se convierten en el pan eucarístico, ese pan eucarístico que nos da vida, nos da vida en abundancia, nos da vida en la vida eterna.